¿Qué es el flipper monocular? Realizamos la prueba del flipper monocular para valorar la flexibilidad acomodativa, sobre todo observar la cadencia si tiene más problemas en positivo o más problemas en negativo. Siempre un prepévitas va a tener más problemas en negativo, le va a costar más estimular la acomodación. Esta prueba nos sirve para descartar cualquier tipo de insuficiencia acomodativa o de exceso acomodativa o incluso un espasmo. ¡Gracias!